Brasil vivió una jornada dramática con la suspensión de Dilma Rousseff como mandataria y su salida a pie del Palacio Presidencial. Rousseff, apartada del poder horas antes por decisión del Senado de iniciar el juicio político contra ella, compareció ante la prensa en el Palacio del Planalto, de donde salió a pie y prometiendo lucha para volver al poder, mientras era arropada por cientos de simpatizantes. Minutos después, acompañada por la plana mayor de su gobierno, salió caminando del Planalto y pronunció un discurso ante cientos de personas congregadas a las puertas del Palacio Presidencial, en el que insistió que es víctima de un golpe para deponerla del poder sin el aval de las urnas. Ahora la mandataria suspendida del cargo por 180 días será juzgada por el Senado por un supuesto crimen de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas de 2014 y 2015, periodos en los que habría usado artimañas contables para encuadrar gastos e ingresos. Si dos tercios de los 81 senadores votan a favor de deponerla, perderá el mandato definitivamente y, consecuentemente, el Partido de los Trabajadores abandonará el poder en Brasil por primera vez en 13 años. Tan pronto como Rousseff firmó la notificación del Senado que le informaba de su suspensión, su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, asumió de forma interina la presidencia, aunque en Brasil la percepción de analistas y expertos es que comandará el país hasta 2018. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.